Nos encontramos en el kilómetro 13.3 de la carretera federal a Tlisco, donde ocurrió este aparatoso y fatal accidente. Hasta el momento lo que se tiene a la vista es que pueden ser de cuatro a cinco personas fallecidas. Esta camioneta que vemos aquí en primer plano es un vehículo que transportaba vegetales, verduras, frutas y el otro transportaba burros. Ahí en ese vehículo, la segunda camioneta, hay personas calcinadas, al menos un cuerpo. Y también lo que vemos afuera son los cuerpos de los asnos. Dos completamente calcinados, uno que vemos aquí tirado y este que sobrevivió, que tiene el lomo.